Día clave en la negociación del Brexit tras fracasar las conversaciones del pasado fin de semana entre la Unión Europea y el Reino Unido. Theresa May asiste al Consejo de la Unión Europea con ánimo de encontrar una solución al bloqueo de la situación. Pero en Bruselas, el pesimismo ante la cumbre de este miércoles es la tónica predominante entre los diferentes líderes europeos. Por supuesto, el escenario de una situación sin acuerdos es más probable que nunca, afirmaba Donald Tusk. Pero esto no significa que se convierta en nuestra prioridad política, sino todo lo contrario. Debido a que actualmente la situación es tan complicada, debemos estar preparados también para el peor de los escenarios, anunciaba el presidente del Consejo Europeo. El futuro de la frontera entre las dos Irlandas es uno de los principales escollos. El restablecimiento de una barrera estricta sería perjudicial para ambas economías, cuyo éxito ha dependido en parte de la invisibilidad de la frontera en las últimas dos décadas.